No está cerrado a recibir propuestas, lo que pasa es que no las tienen. Son muy pocas las que reciben. Y todos lo estamos volviendo tan normal. Los asaltos, vemos que asaltan al del coche de al lado, y tú te pasas de filo. Desgraciadamente es el México que estamos viviendo. Pero es un México que creo que se puede rescatar. No le echemos la culpa a la política en México, porque eso no va a cambiar. Nunca va a cambiar. Es un sistema legalmente instituido, que no tiene nada que ver el personaje que tengamos enfrente. Pero seguimos quejándonos de quién está al frente.